¡Ey! Hola, ¿qué tal? Aquí está nuestro gameplay, esta vez de Terraria. Estamos aquí con Uki. Hola, Uki. ¡Ey! Bueno, si veis, hemos hecho un cambio importante en la casa. Lo principal es que... Sí, puedes haber comenzado abajo, ¿sabes? Ya, pero bueno, da igual. No hay luces aquí. Hemos hecho una casa en el aire, ¿vale? Porque cuando entremos en el JAR, los bichos van a entrar a la casa y pueden matar a los NPCs y no queremos que nos maten. Así que hemos hecho aquí en el aire y a Tomás por saco. Aquí arriba tenemos la armadura, armadura y trajecitos que nos han ido saliendo y tal. Y estos son NPCs. Y a ver, vente para aquí, Uki, que nos debemos comprar un minitiburón de este hombre. Este hombre está aquí. Es el traficante este. Bueno, cuando hemos puesto la diferencia de antes ahora, cuando hemos puesto la casa esta, como no nos cabían más en la casa antigua, que no habéis visto, han venido estos dos nuevos. Ha venido el traficante este, el Darius, y también ha venido el hombre este, el Uwa, el de la tribu este. Precipitado hemos salido. Estos dos son nuevos. Y... ¿Qué te ha salido? El minitiburón, yo también. ¿Qué te ha salido? Hiriente. ¿Eso qué hace? 17% de daño. Joder. Ahí me ha salido. 12% de velocidad. El minitiburón nos va... Toma. 12% de velocidad y 15% de velocidad de predestinal. Toma, Pato, el... ¡Ay! Escúchame. Necesitamos matar... Necesitamos matar aletas de budrón, porque necesitamos almas de poder... Bueno, esto ya se arrejar. ¿Eh? Mira, mi trayeta. Ahora hay que coger balas, ¿no? Hmm. Este vende, me parece, el traficante. ¿Cuánto valen? A ver. Nos vamos a quedar un poco pobres. Tengo cero, ¿vale? Vale. Vale de mosquetón. Me parece que es lo único que podemos aspirar hasta el momento. A ver cuánto... ¿Cuánto valen? Ay. Vale cada una siete de cobre. Vale. Vale. Me he hecho todas las cuantas. Yo me voy a comprar, yo que sé. Doscientas me he comprado. Doscientas me he comprado. Doscientas me he... No, llena un... Esto entero en 999, por ejemplo. ¿Sabes? Llena uno entero de 999. Vale. Y lo demás deja las flechas o algo que tengas tú por ahí. Vale. Pues ya está hecho todo. Bueno, aquí... Tenemos un montón de cofres. Los estandartes que hemos cogido de... Para los diferentes bichos. Ahí, dispara, dispara. Ja, ja, ja. Yo creo que para el siguiente boss podemos usarla. Sí. Hay que hacer la mega tiburón. El horno. El yunque. Pero esa ya me parece que es en el... En el... La mesa de crafteo. Esto es la... La... La serradora. La... La... Esto es el telar. Y esto no tenemos ni idea de dónde ha salido. Esto nos ha salido en el... Nos salió en la del aire, me parece. Cuando fuimos a visitar la... La... La isla del aire. Esta habitación con un sofá. Y esta es la de... Esta es la mía con un bar. Soy un poco borracho. Y bueno, vamos... Hoy vamos a cargarnos al boss... Al... Esqueleto. Sí. Así que vamos para allá. Por cierto, te pasamos antorchas porque yo no tengo. Eh... Vale. Voy. Vamos a iluminar esto. Ponlas, ¿no? Espera, hombre. ¡Hombre! 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 Bueno, te doy 50... ¿Te las he dado? Sí, ¿verdad? Eh... Me ha dado una lente negra. Sí me ha dado, sí. No, eso te lo ha dado el ojo este que estamos matando. No, ya, 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 ya. Vale, y ahora... Eh... Voy a hacerme unas cuantas, que yo también voy un poco seco. Oh, se ha matado un conejo. Vale, estupendo. No tengo madera. Espera un segundo. Venga. Madre que lleva siempre encima para hacer eso. Oh! Te cae la madera. Qué cabrón. Nos ha enseñado lo bien que he ordenado esto, eh. Yo hago lo... Luego lo he enseñado. A ver, está ordenado, tampoco. La corrada... La corrada ha sido grande. No le interesará a la gente cómo ordenamos las cosas, supongo, ¿no? Sí, hombre, sí. Cada uno lo ordenará como quiere. Vale, ya está. Vale, estoy aquí pensando en los bipas con los zombies. No me da. Sí... Vale, vamos para allá. Venga, vamos al lío. ¡La mierda! Venga, tú, que luego te quedas sin balas. No seas melón. ¡Jajaja! Vamos... ¿Vamos iluminando esto o vamos...? Eh, te ha iluminado. Bueno, vamos a buscar la instancia. No sabemos dónde está. Sí, sí, sí. Si no la vimos ya. ¿O no? ¿Sí? No me acuerdo. Pues no recuerdo. Bueno, vamos por aquí. No! Bueno, a mí me salieron en el capítulo anterior unas botas de correr también. Ya puedo correr. Voy a subir por aquí, ¿no era? Si Creo que tienes doble salto de ese Hemos cambiado los hooks por los hooks navideños estos Sí, pero si ya lo vi en el capítulo anterior ¿Candy? ¿Sí? Sí Esto con las navidades ya No Hombre, la verdad que es mucho mejor el hook este Llega mucho más lejos que el que nos hicimos Navideño este ¿Por qué no podemos coger esa estrella? Se habrá bugeado LOL Qué raro Tenemos un poco de desierto ahí Aquí te has cargado un bichito No Corrupción también hay aquí, joder Claro Por aquí entramos nosotros, no te acuerdas Al principio, ¿verdad? Sí Después No ¿Puede salirnos el... ¿Tú lo has visto alguna vez el golem de las nieves este? ¿El titán se llama? Titán de hielo o algo así se llama No, no sé cómo se llama Está muy chulo No Vamos a ir avanzando Porque ya en breve vamos a tener que ir a pasar al hard La cuestión es... Vamos a ir a visitar el infierno y eso La cuestión es que hay que... Tenéis que ir buscando una instancia Hay un señor... Hay que hacerlo de noche, ¿no? Sí Hay que esperar que sea de noche Por ahí cortamos y esperamos que sea de noche Ya está, no pasa nada Hay que... Hay que encontrar un... Una instancia que está al aire libre Donde la puerta no puede entrar Si entras... Creo recordar que te mataban... Mira, Uki ¿Ves lo que te dije al meteorito? Que cayó un meteorito Mira, aquí lo tiene Voy, 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 voy Que esto... Mira, ahora podemos apicarlo y todo Hostia, hostia, hostia Esto quema Sí, sí, sí ¡Que me quema! Aquí la que eso quema El meteorito podemos picarlo Va a hacer una... Una armadura de meteorito Eh... ¿Cómo pasamos? ¿Pasamos corriendo o qué? Muriendo ¿Cómo? Lucas está muerto No, coño, me queda vida todavía A ver si llego ¿Cómo voy a un cofre? ¿Cómo va? No hay nada interesante Venga Bueno Vamos para allá Desierto Más desierto Hay mucho desierto ahí en remedio No... Espérate que esto pica A ver... A ver... Me sigue metando, eh, la espada esta Es que esta espada... Esta espada es la más poderosa La tuya, tiene un espadote La tuya No veas pedazo Alec Grande, ¿no? ¡No! Como no esté para esta banda Pues tenemos que ir a otra punta Yo es que creo que tiene que estar por aquí No la vimos, ¿verdad? Yo creo que no, eh Pero bueno, vamos a seguir hasta el final A ver si no me hago Tírate el jugo ahí al fondo Vale Bueno, como tú veas Vea un pato Hay un primo mío ahí Báñate con tus colegas Me has echado a volar 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 Más desierto Bueno, a los límites del mapa Que a este ritmo vamos a llegar Que eso ya mostraremos en otro capítulo Que está el océano Y tenemos que matar ahí tiburones Para los megatiburón, por cierto Exacto Mira que tú te matas, eh Ya, ya, ya Yo creo que eso ya en el hard, ¿no? Bueno, ya lo vamos viendo En verdad te da igual ¿Eh? Uy, horda, 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 horda ¿Horda de qué? Eh, de duendes Ah, mira, aquí está la hija Mira, aquí está Guay Bueno, este es el señor Que hay que hablar con él Por la puerta Si entras Te mata Automáticamente No te mata Puedes entrar Voy a coger esto Para llevárnoslo Si entras Si bajas para abajo Bueno, ahora mismo me mete un susto, ¿no? Pero... Yo paso, eh Yo no me la jugaría Por aquí puedes entrar Pero si bajas mucho Te mata Bueno, ahora hay que esperar a que se haga de noche Así que vamos a cortar aquí Vamos a esperar a que sea de noche Y ahora volvemos Bueno Ya se va haciendo de noche Así que... Vamos a ir aquí Hemos hecho un... Como hicimos con la... ¿El cerebro de este turno fue? Creo que fue Una plataforma, ¿vale? Para... Para escapar de... Del esqueleto Que sale con... Una especie de dos brazos Y tienes que matarlo Vamos, la mayoría de bosses Tenéis que hacer esto Tenéis que hacer plataformas Poner... Cuando ir subiendo y bajando Y todo rollo Cuando aparezca Poner también una hoguera O una... Tenemos... Tenemos que mirar patote Eh... Las... Las botas rocket Esas Que te... Tipo lo que yo tengo Las vende... Las vende una NPC De... Tengo que mirar las que tenemos Bueno, perro Eh... Si, si Tengo que mirar luego A ver si lo tenemos en NPC No se cual es Eh... Tiro el pichón Toma Toma, tiro el pichón Bueno El... Eh... Para recuperar vida Hemos puesto un camper abajo Y lo suyo también sería Poner unas lámparas Que te deben tener generar vida Pero no nos lo hemos traído Así que... No... Más que no nos lo hemos traído Como que aún no nos lo hemos hecho No recuerdo exactamente Como eran Pero bueno Eh... Como el Tomoses no suele dejar aún ¿Esto cómo se hace? ¿Se habla aquí con el colega o qué? Pues cuando sea de noche Cuando sea de noche Hablas con el colega Y lo invoca Y lo invoca Y lo invoca Eh... Hablo ya con el tío A ver si lo invoca Mmm... Prueba ya si quieres No puedo dejar de entrar Hasta que me libere de esta maldición Vale Pues no se puede Porque tienen que estar estos curitos Que ha caído Que has tirado Ah, lluvia de esta Vamos Aprovechamos las almas No es que nos van tocando Tampoco son una joya Vamos señores Si quiere entrar Vuelve por la noche Pues ya de noche Pues te ha cerrado la puerta Vuelve ahora Y que... No... Vuelve por la noche dice Venga... Vamos a ver Vamos señor Nada Vuelve por la noche Va a dar un tiempito Eh, eh, eh A ver... Ah, mira Pone ahora... Incrementa el spawn rate ¿Sabes? Hay una vela de esas ahí Esa se usa cuando Farmeas cosas Ya... Es la vela esa que veis aquí Azul Esta que esta aquí abajo Esta que estoy señalando Esa es la que incrementa La que salta este bufo Nada, no deja macho ¿Más de noche todavía? ¿Más de noche todavía? Coño encima ¿Luna sangrienta en serio? ¿Ahora le doy? Va a ser un poco chungo ¿no? Venga No, papá Ahí se ve el bot Madre mía La... 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 la pistola esta no pega nada eh A las manos, a las manos, a las manos Hay que primero, a las manos Hay que primero, a las manos ¿no? ¿No? ¿No de la cabeza? No sé, creo que primero de las manos Pero bueno Estoy reventando la cabeza Madre mía, vaya locura Vaya locura No llevamos pociones No venimos nada preparados Por eso no La mano, la mano Que me pega La... Aquí, aquí, aquí va bien, aquí va bien Claro, cabrón, porque va por mi Vamo, vamo, vamo Aquí va bien, dice Vale, a las manos Me parece que hasta... Ahora la cabeza no hace nada ya Vale, vale, vale Eh, señor Patote esta abajo Ida por el Hostia, me estan dando pero bien eh Baja, 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 baja Que no, que no Venga, te voy a aportar, te voy a ver, deja que, no he tirado nada, no he tirado nada este hombre. ¿No ha tirado nada? Vaya chufla, mira, se ha dejado quedado ahí. Si no ha tirado nada, vamos a revisar bien esto. A ver si me ha tocado algo. No, 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 nada, pociones solo. Vaya chufla, no sé si suelta algo. No hombre, si que suelta. A ver, hay un drop que te de 100% seguro. Así que mira a ver si te ha tocado a ti. No, 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 no ha tocado nada. Pues ya está, ¿no? Hijo de fruten. Ya... Bueno, después de haber matado a Skeleto, vamos a mirar la estancia, ¿no? Ya que estamos, vamos a aprovechar. Anda que menudo dita para mirar la estancia de nosotros también. Ya, bueno, pero es que los eventos son así. Pues luna sangrienta, a ti que sí. La vela esta me la llevo, ¿no? Sí, sí, llévate la vela. Sopla la vela, yegua. Exacto. Pon algo aquí, hombre, que no vemos un carajo. Que vienen, que vienen. Vale, supuestamente, tengo entendido, no sé cómo va esto, ¿vale? Que con libros... Pues no sé cuántos libros haces un arma. Llevo siete ya. No sé si es que lo coges hecha o... No estoy seguro. A ver si es este. ¿Cómo? Rayo de agua perezoso. Vale, era ese, pero aquí el señor patote se puede asaltar y lo ha cogido él. Pues nada. Estupendo. Hombre, escúchame, aquí lo tengo que enseñar yo, ¿no? O lo vas a enseñar tú. No, Bea. Mira, tenemos aquí un trofeo y un cofre. Mira, aquí están las llaves... Toma, anda. Llaves doradas. Toma, estas chuflas de vídeo. No, no, no me llamanas. ¿Será para enseñarlo solo? Que esto lo dan aquí. Mira, patote. Mira el cofre. Voy. Llaves doradas. Para abrir el cofre de aquí abajo. Espérate que siempre me los llevo y dos, ¿sabes? Nos llevamos el cofre este. A ver, mi Eva... Cuidado que hay pinchos, eh. Eh, los pinchos deberíamos desmontarlos. Déjalos de momento. Despacito, con calma. Que hay un pincho, ¿sabes? Eh, los libros estos... Esos son los libros que vas abriendo hasta que te toca el que te ha tocado. Uy, la luz. Luce, luce. Queremos luce. Eh, la señora... Uh, la mecánica. Bien, patote. Liberadla. Liberadla de su sufrimiento. Voy, voy. ¿Qué hago? ¿Le pego unos huascas o qué? Habla con ella, imagino, ¿no? No, se puede hablar. Ah, esto es para hacer aquí lo de las trampas, ¿no? Eso es para... Eso es para hacer, eh... Sí. Los mecanismos para... A ver, escúchame, escúchame. Aquí, o va iluminando uno, o no hacemos nada. Venga, ilumino. Mátame, que los colegas van ciclados. Aquí no salen. Luego la tenemos en casa. Ah, llevo trece libros ya. Coño, coño, va, va. No, no cojo más libros, no cojo más libros. Si el arma ya ha salido. Ya, pero ¿no puede salir más veces o qué? Espera, esto es un interruptor para luz de ahí arriba. Ah, guay. Me hago una librería yo en mi cuarto, hombre. ¿Quieres sacar otro libro de esos? Ah, bueno, voy probando. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, un hueso. Uy, 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 uy. Un hueso. Ah, es verdad. Vamos cogiendo... Tú... Para el siguiente boss. Bueno, para allá al muro de carne. Vamos a hacernos la armadura aquella de huesos, ¿no? ¿Esto qué? ¿Un goblin? Madre mía lo que hay aquí abajo, patote. ¿Dónde construimos? Mira, hemos rescatado un bicho. Botas-cohetes, mira. Aquí están las botas-cohetes justo. ¿Es de laza? Hostia, qué bueno. Tienda. Cinco de oro. ¿Tienes? Yo tengo... Yo sí, tengo ocho. Perfecto. Yo tengo catorce. ¿Y nos compramos una más cosa o qué? ¿Estás de reparación o no? Botas-cohetes, qué bueno tú. Escuchame, Uki. Que nos atacan, coño. Un bicho ahí. Fabila. Coño, que estoy con la luz. Rambla la vela, yegua. Ese hombre ya se va para casa también, me parece. Una llave. Una llave. Bueno, vamos por donde nos marca el señor este. Aquí. Aquí abajo. Ven aquí abajo. Es que aquí abajo hay un cofre dorado, he visto. Bueno, bueno. Vamos para abajo. Esto con una silla... Opa-me. Esto es una trampa, ¿sabes? ¿Pero esto es los cohetes? ¿Qué? Madre mía. Vamos. Madre mía. Aquí no se descan estatus. Aquí no se descan estatus. ¿Te quitan mucha vida los pinchos o qué? Hombre, un poquito. Ilumina, ilumina. Si le das dos veces... Si le das dos veces, detesto. ¿Qué me lo tengo que poner? Aquí... Dote. Cuidado. Me estoy intentando dar, pero no baja mi estrella. No sé por qué. Bajo. Joder. Aquí tienes que estar... Bueno. Espera, voy, voy. ¿Qué pasó, eh? Abre el cofre y déjame mirar una cosa. Abre el cofre. Pero... Mira. Pero, coño. Escúchame. Te ha tocado... Mira, perfecto. Ya tenemos dos nubes embotellados. Tú, Madote, míratela. Me ha tocado un libro que flipa en colores. Yo te cubro, yo te cubro. Venga. Píllalo del cofre, anda. Ahí nos lo llevamos pa' casa. Venga, venga pa' allá. ¿La has pillado? No. ¡Una katana! Sí, y una nube embotellada, tú. Apilar rápido... No. O dejo apilar rápido, macho. Qué pesado. Ya tenemos los dos, tú. ¿Qué hacemos? Nos vamos pa' casa ya. Vamos reando. Hombre, hay unos huesos más, ¿no? ¡Vamos, fiesta! ¿Has visto? ¿Has visto cómo los he cogido? Eh, no... ¿Cuánto dura la mierda esa? Ven pa' acá, anda. Un poquito. Ven pa' arriba. ¿Te ha puesto una nube embotellada? ¿No se acaba o qué? Hombre, sí. A ver, úsalo hasta el final, Leche. Nunca los has tenido. No. Un poquito dura, ¿no? Vamos por aquí, vamos por aquí. Va muy bien, eso sí. No hay que recargarlos, ¿no? Eh... Que no sepa, ¿no? Esto no es como los extintores, ¿no? Hay que recargarlos. Bueno, tú atento a la calavera esa de detrás. Bueno. Vale, yo le endiño. Al carajo. Venga. Cositas, yo te ilumino. Espérate. Espérate. Vale, escúchame. ¿Ves la slime de abajo? Sí. A ver, a ver. El rebotes. Le vamos a llamar a rebotes. Espérate que vino la calavera. Eh... La slime de abajo, si te fijas... Ah, no lo verás a lo mejor. Pero lleva... Una... Lleva una llave dentro, ¿no? Lleva una llave dentro. Sí. A ver, mira. Espérate. Mira, yo hago esto y ya está. Y tú ya cuando quieras venir... ¡Arriba las manos! Esto es un atraco. Me ha matado a todos porque... Espera, mato al de atrás, tú. Esqueleto, mage, banner. Mira, nos ha tocado un... Un decorador de esos. La de ilumino. Vale, ya tengo la llave. No vamos a sacar... ¿Tú quieres algún libro más? Yo es que tengo el mío, ya. Eh, también tengo el mío. Pero no se trata del libro. Acuérdate, para la armadura de huesos. No, no, sí. Pero yo me he recibido el libro. 25 huesos llevo yo. ¿Cuántos llevas tú? No sé, aquí hay mucho. Si no se hace una armadura de huesos. ¿Cuál es? 15 de huesos. Bueno, aquí hasta hacerse una armadura de huesos para hacerse la arma de... Para hacerse una armadura para llegar más de lejos. Escúchame, que lo mismo... Lo mismo es un truñal. Pero bueno, vamos a hacerla. Vigila con las trampas. Vale, digo vigila y me la hago como yo. Las botadas de esta instancia son las velas esas que hemos cogido, ¿sabes? Las velas. Suele haber por toda la instancia. Entonces... Escúchame, si te quieres llevar algún banner... Ya me he llevado, creo, ¿no? Si no me he llevado esto. ¿Eso no hay que romperlo? ¿La puerta? ¿No una puerta? No, la voy a perder si ya está. No, la voy a perder si ya está. Una puerta normal me refiero. Sí, claro. Ya te vienen por detrás anda. Te digo que si te quieres llevar algún banner... Que te... Creo que me he llevado ya un par. Ya. ¿Qué? Me han... Me han atuntado. Vigila. Un... Alfred de Duendes. A mí también me han atuntado. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Cáptalo! Esquívalo, esquívalo. ¿Qué cojones es eso? ¿Una trampa? Sí, va por toda la distancia. Es como merece la pena entrar aquí, hombre. Pero esto tú no lo has visto, parece. Yo que va. Eh... Escúchame. Dale ahí. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Una estatua. ¿Qué es eso? Un jarro. Hay que cogerlo. Green Dungeon base. Voy, 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 voy. ¿Ahora qué hacemos aquí? Pues matar a esos, ¿no? Espera, que tiene una cosita. Ay, patote. Cómo le ha gustado el libro. Y no vería ninguno. ¡Uy! Cuidado el mago. Ya está, ya está, ya está. Bien, bien, bien. Ya está aquí el tanque. Escúchame, con la nube embotellada, las botas y tal, más adelante, cuando se pueda combinar, podremos... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Reparte, reparte! También quiero. ¡Alta! Abre eso, ¿qué hay? Un escudo. Ofrece inmunidad a retroceso. Tal cual. ¿Lo repartes? Coge todo y luego me enseñas. No puedo, coge tu resto porque a mí me voy a... ¿Dónde cabe? Vale. A mí me cabe todo. Vale, estupendo. Es un piano, piano para mi casa. Estupendoso y retrasando lo siguiente. ¿Qué pasa? Que he metido todo en el cofre. Ya, eso le pasa. Se me ha desordenado todo. Joder. Mira que te cae un hombre encima. Bueno, bueno, bueno. Pero... Pero coge el piano para casa, ¿no? Aparcado. Vamos, vamos, vamos. La librería también, eh. La librería es la que he llevado, eh. La librería Homefront. Vale. No. Coño, estoy... Pero a ver, a ver... ¿Por qué está...? Pensaba que estaba subiendo encima el esqueleto. Pero deja de chutarme los bichos. A ver. A ver. A ver, tú eres el que pega. Vente para acá, puto. Me cago un puto. ¿Que quieres llevarte algo ahí? Coño. Venga, ahí tiene una llave. El de la llave. Mi vida. El conejo de mi vida. Ante la duda, tira para casa. Vamos, vamos para adelante. Defíndeme, tío. Defíndeme que palmamos aquí, eh. ¿Quieres pociones o qué? Yo tengo pociones. Pásate alguna. Toma, tienes tres. Ah, tengo, tengo, tengo. Coño, tengo, tengo. Uh, que viene, que viene. Que viene, que viene. Nos ha dado el... Es lo único que nos ha dado el boss. Venga, ilumino. Vamos. A ver, vamos para el otro lado. ¿Recuerdas cuántos huesos necesitamos para la armadura? Muchos. Vale. A mí me ven echando un vistazo al tiempo, ¿sabes? Para no se nos haga muy largo el capítulo. A ver. Vale. Vamos bien, vamos bien. Vale. Vamos a llegar hasta abajo y luego ya decimos... Ok. A ver que hemos llegado. Hay una cabeza. Viene ese banner, algún banner de estos, ¿no? No te lleva ninguno. ¿Y este cofre? Este cofre es para el Jara. Eso tiene... Uh, eso es muy chungo. Formear esa llave es muy chungo. Está muy negra, ¿no? La llave. Esa llave... No sé si tiene 0,0. Bueno, mira. Ya hemos llegado a mirar por el tico. Ahí tiene un esclavo. Creo que... Creo que lo vamos a dejar aquí ya, eh. Lo vamos viajando por aquí. ¿Tenemos suficientes huesos o vamos cogiendo...? No, pero vamos a dejarlo por aquí y ya volvemos desde aquí y ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Darle a like, suscribirse y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Hasta luego! Adiós. Si no, no matan esta gente. Hay muchos abajo, eh.